Bueno, acá presentamos el próximo práctico, seguramente si pasaron por el Crash Room habrán visto es periodismo deportivo, el tema que vamos a dar ahora. Primero habría que empezar por ver qué es el periodismo deportivo, brevemente, como dice, es una rama del periodismo especializado que se centra en las actividades deportivas de alta competitividad. Está caracterizado precisamente por un tono muy pasional, que es lo que creo que en gran medida también moviliza el interés. Algunas características del periodismo deportivo, es generador de mitos, creo que históricamente los periodistas enaltecieron figuras del deporte hasta convertirlas en mitos, ejemplos sobran para todos los que estamos en el deporte y los que no también sabemos cómo impacta el periodismo deportivo en la generación de mitos y en enaltecer personas que perduran en el ideal popular. Por otra parte, promueve ciudadanía, garantiza la capacidad de que se generen sentimientos colectivos que en otros ámbitos de la vida y en otras ramas del periodismo no es sencillo de percibir. Y bueno, por otro lado, la industria económica que mueve, también es algo que creo yo que conocemos todos, es como la gran cantidad de marcas que ponen una gran cantidad de dinero en los deportistas, una industria económica impresionante que también es lo que genera, que en este contexto de pandemia con muchas actividades suspendidas, se siga movilizando el deporte que se suspendió solamente unos meses y después ya tuvo que volver. ¿Cuáles son las fuentes de información? Algunas en realidad de las fuentes de información del periodismo deportivo. Bueno, comenzamos por los clubes, las federaciones, las ligas, los estamentos del gobierno que se dedican a la difusión del deporte, todo lo que tenga que ver con coberturas, las entrevistas, la importancia de las conferencias de prensa, el contacto por ahí más directo que tienen los periodistas, que tenemos los periodistas con los deportistas, bueno, también la cuestión de las investigaciones, obviamente las agencias de noticias y otros periodistas, una fuente de información que creo yo es cada vez más grande como nosotros nos informamos a través de otros que tienen la primicia o la información que tal vez desde el ámbito oficial todavía no se conoce. ¿Cuáles son algunos de los géneros deportivos existentes en radio? Solamente algunos vamos a repasar. Bueno, tenemos la noticia deportiva, la crónica deportiva, la columna, el móvil, el relato y el comentario. Hay más, aquí solamente profundizamos en algunos que van a ser los que posteriormente en el trabajo práctico van a tener que realizar. Empezamos por la noticia. Es una simple nota informativa que puede ser de una competencia, de algún acontecimiento, de cualquier cosa que rodee al mundo del deporte y sea noticioso, sea actual. Utiliza la técnica de la pirámide invertida como ya conocen. Se vale mucho también la noticia deportiva de la entrevista a un protagonista, a algún dirigente, a la persona que sea que esté relacionada con esa información. Por otra parte, tenemos el movilero, los ojos de la radio, ¿no? Ya venimos trabajando con el móvil hace tiempo. Es el que tiene contacto más directo con los acontecimientos y también con los protagonistas. Es realmente, a mí me da un trabajo muy interesante el que hace el movilero, que tiene que identificarnos lo relevante de lo que está ocurriendo, pasa en el deporte y pasa en cualquier otro ámbito en el cual haya un móvil, ¿no? Pero más allá de que esté en el lugar de los hechos, es clave que esté bien informado, esté bien contextualizado y obviamente que sea un buen observador y buen oyente para captar qué es lo relevante, qué es lo importante de aquello que se está cubriendo. Por otra parte, tenemos la columna que vamos a pronunciar un poquito más porque va a ser una de las cuestiones que van a aparecer en el trabajo práctico. Es un género que interpreta, analiza, valora y orienta al público a partir de sucesos noticiosos diversos, en este caso, obviamente, relacionados al deporte. Los comentarios que aparecen en los juicios de valor que van a integrar esta columna donde definitivamente está bien marcada la opinión del periodista no tienen una naturaleza de argumentación y persuasión, tal vez más relacionado con el editorial, sino que se distingue por ser de información y de análisis. Es decir, es un género opinativo pero que da lugar a una comunicación más personal y menos formal. Por eso es que da lugar, tal vez, a momentos de mayor recreación. Pretende, entonces, analizar los hechos, valorarlos, que el público lo entienda. Las características de la columna, obviamente, puede abarcar diferentes temáticas. Ahí remarco la del deporte, pero bueno, puede ser columna política, económica, tecnológica, cultural y un montón más de temáticas. Dentro de estas temáticas puede ser una columna más informativa, una columna donde se marque más la opinión, donde se marque más el humor, como decíamos anteriormente, o como ocurre en la mayor cantidad de los casos, puede incorporar diferentes aspectos. Es decir, ser opinativa pero incluir la opinión, tener momentos de humor no es algo rígido, sino que se mueve constantemente. Obviamente, y esto es fundamental, requiere un conocimiento del tema, un conocimiento bastante profundo del tema para poder analizar y valorar una información en particular. Cuando haya opinión, que seguramente la haya, lo tiene que hacer con firmeza. Como decía anteriormente, presenta las noticias, las interpreta y las comenta la columna. Lo que muestro acá es una breve estructura de la columna. Como decíamos, esto no es rígido, pero bueno, en líneas generales se puede valer de una introducción, que es donde se presenta la temática, se hace referencia a los aspectos más importantes de la información, que luego voy a desarrollar en esta segunda parte. Se marcan los trascendentes, se marcan también otros aspectos menos trascendentes, pero que sirven para adicionalizar, para contextualizar. Y por otra parte, aquí se realiza el análisis de los hechos, se valora y se enjuicia también el tema que estoy tratando. Y por último, se cierra esta columna con una recapitulación de lo expuesto y una breve conclusión. La labor del columnista, yo aquí lo que hice fue buscar un video, el video completo dura 13 minutos, está en YouTube, ahí está el link, después cuando tengan la presentación lo van a poder ver, pero bueno, yo hice un recorte para que no sea tan denso de 5 minutos, que creo que está bueno para entender un poco cuál es la labor del columnista. No se basa centralmente en lo que es el deporte, pero sí se entiende cuál es la labor de alguien que realiza la columna, así que si les parece, vamos a verla. Los columnistas a veces van a llevar ese tópico especial, ese tópico en particular, policiales, tecnología. Soy como una especie de vendedor ambulante con mi valijita, que llego a la radio, vengo a ofrecer mi mercancía y si la compran tenemos una conversación agradable. Jugá conmigo. Ahora queremos a Fefeini. Cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más. Buen día, acá estamos con Eduardo. Bien tempranito nos vinimos. ¿Sabés por qué? Porque está arrancando la primavera, está arrancando el calor. Dicen, amagan. Pero 12 grados, ayer llegó al 20 y pico. Mirá. Y hoy ya tenemos calor. Dicen que es recién domingo, así va a refrescar un poquito, pero me atrevería a decir que se viene el aula polar en un año. ¿Estás llegando a Negrópolis? En instantes, te conduce al mundo tecnológico con Federico Ini. Buenas. La oficina de inteligencia de Negrópolis incorporó nuevas tecnologías, pero no tiene idea cómo usarla. Presenta la explicación de la nueva tecnología con Federico Ini. Ahora en Negrópolis. El trabajo del columnista de radio para mí es el descanso del conductor. Donde deja de llevar a veces la batuta de todo lo que está haciendo para escuchar al columnista o compartir o informarse sobre un tema en particular. El conductor tiene que gustarle, tiene que comprar el tema que vos traés. Obviamente también la producción, el productor ejecutivo, la gente. Y uno mide, ¿no? Así que hay fútbol. Tenés todo lo que tiene que ver con la actualidad de los anteojos de Google. Lo que la serie es que ella se engancha y le gusta. Así que hay como que elegir y para hacer y grabar y lo que queramos. El columnista trae ese conocimiento, trae ese tema, ese tópico. Es como cuando uno quiere ver deportes y pones deportes. O querés ver espectáculos y la radio intenta ofrecerte en este formato magazine que tienen hoy en día muchas de ellas a los columnistas. ¿Por qué estás tan nerviosito esta mañana? ¿Qué pacho? Creí que había perdido los celulares. Por más o menos dos minutos pensé que se me había acabado el vínculo con el mundo virtual y me hizo mal. Claro, pero eso le pasa a una mamá cuando pierde al hijo durante dos segundos en la playa. Esa sensación de desesperación que te... En la panza te... Es con un hijo nada más, no con un celular. Yo la sentía en el bolsillo porque pensaba lo que me iba a salir. Entendemos. Estás mal de la cabeza. Yo tengo como un mar de información delante. Una vez que tengo todos esos contenidos, generalmente la noche anterior o en la misma mañana del programa de radio, termino de afinar y afilar y converso con alguien de la producción, ya sea el productor ejecutivo o con la productora que maneja un poco la parte de contenidos. Y le digo, tengo esto, esto y esto. Y dice, uy, me encantó. O a la negra le va a gustar este otro tema. La presión de llenar y saber cómo voy a enfrentarme a tres monstruos de radio es un desafío. Primero lo más difícil por ahí de la columna es elegir el tema, en el sentido de si uno tiene que elegir cada día cuál es el tema que considera que amerita ser el tema de la columna de opinión. Después, no muy extenso. Yo que vengo a la gráfica por ahí tengo la tentación de extenderme un poco. Me parece que tiene que ser algo breve. Y también el hecho de utilizar fundamentalmente un argumento, no confundir. En la elección de los temas está el oyente. Está, ¿por qué voy a ocupar tiempo de la vida de la persona en esto? ¿Por qué voy a interrumpir el programa o que dejen de escuchar una linda canción para hablarles de una novedad de una compañía o algo que puede cambiarles el uso que tienen de un dispositivo móvil? Para opinar es bueno tener algo escrito porque vos tenés que redondear una idea, tratar de que estén los elementos con los cuales querés sustentar tu opinión. Yo me lo escribo. Después no la leo textual, pero siempre parto de la base de haberme sentado frente a un teclado a pensar aquello que quiero decir. Interactó con el público, les dijo a ustedes, leyeron, les informaron y dos veces le respondieron que no, que no, que no le habían informado. ¿Y hubo alguna discusión acerca de cuánto le habían pagado? ¿Esto tuvo mucha repercusión en el día? Es un partido único, si hay empate y alargue, penales, lo veo muy bien armado al Atlético para esta temporada. Para estructurar un comentario lo importante siempre es definir un perfil de lo que uno quiere hacer. En el caso de los estadios, por ejemplo, hay gente que prefiere un repaso cronológico, hay gente que prefiere la dureza de la explicación táctica y hay otros que juegan más con la poesía, con contar la historia por lo más importante que pasó en el primer tiempo, por ejemplo, la expulsión de un jugador, y ahí arranca el comentario porque cree que es una bisagra. Lo que hacer es transformar estas cuestiones, las columnas de política internacional en un pequeño cuento en el que las cosas cobren sentido. Entonces, para que las cosas cobren sentido deben tener algún interés para vos. Como cuando uno le cuenta a un amigo una película que vio. Entonces el argumento, más allá de la cronología que tiene la película y que uno puede desarrollar después, empieza siempre con la parte que más lo impactó o que le resultó determinante o que le pareció que a partir de eso se podía empezar a sostener una historia. Cosa que leí que me inquietó, pero que también me dio explicaciones. Me llamó la atención esta admisión acerca de cómo le aburría ser diputado. Y Guerrero nos contaba que en el año 1952 ellos fueron con un bote remendado. Ya se sabía que no le iban a abrir la bombonera a la gente que decidiera reunirse allí porque un montón de pobres que se habían ido, no habían renovado su préstamo con Tigre y no juntaba 11 prácticamente el Vasco a Revolver. Y tienes razón, Tarragó. La pasión mueve todo. El llegar a poder trabajar o desarrollarse como columnista o como periodista de opinión o como analista lleva, por un lado, lleva mucho tiempo, lleva acumular mucho conocimiento previo. Cuando tengo que opinar sobre un tema es porque sé que algo pienso sobre eso. Digo, si no tengo una opinión formada sobre un tema, directamente me callo. Para mí la palabra clave de la cual aún un especialista o ciertos especialistas no deberían carecer es la de... no sé. Yo generalmente digo, no lo sé, pero lo puedo averiguar. Exige un seguimiento casi diario, digamos, una especie de gimnasia de lectura de medios, en todo caso de hacerse de una cantidad de seguimiento de una cantidad de fuentes y de seguimiento permanente de aquellos temas que por ahí un día son... no son noticias o son noticias de segundo o tercer orden, pero que uno dice, opa, esto, en algún momento, este tipo va a ser importante. Ya se viene Fefeini. El tío I. El tío, el Fefe, que está como loco, mirando sus porqueritas. El momento de salir al aire y es como que tiene una emoción, una anticipación particular, que tenés tu presentación y te mandan ahí. Ya está con nosotros nuestro queridísimo, amado, nunca bien ponderado, el señor Federico Ini. Buenos días, ¿cómo le va? Te dicen, bueno, hola, ¿qué tenés Fefe? Y pum, se abrió en el telón y estás ahí en la cuerdita floja y hablar. A ver, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las nuevas maneras de ver series. Hablar y que te sonrían y que te les guste y que veas la reacción. ¿Qué está pasando en la industria? Los sitios que ofrecen streaming que llegaron hace no tanto tiempo acá en la Argentina, seguramente tu compañía de telefonía celular o de cable te ofrece una posibilidad de ver películas a demanda. Cuando vos sos conductor de un programa, haces tus cosas, conducís y entonces el estilo sos vos, como diría algún teórico francés. Pero cuando sos columnista, sos una persona ajena a esta especie de cuestión axial que es el conductor de un programa y si no sos repetoso sos un tonto, digo para decirlo así. A veces la vanidad o a veces el descuido hace que uno se olvide que está construyendo, levantando una columna justamente en un templo ajeno. Tengo todavía más para dar, así que si después tenemos lugar... Ay, querido, pero tampoco es el programa de Fefeini. Un poquito de la idea. Habla un poquito de la idea. No es tu programa, papi. Tenemos que capturar esa tensión de la gente o el interés. Sean seguidores de la temática puntual sobre la cual uno va a hacer una columna o no. Díganle a Torto que le haga una caricia. Fefe, cada vez que te enseña algo, por todos nosotros que no podemos. Si cada vez que yo aparezco al aire, la persona dice, uy, cambio de radio porque viene el pibe que habla de los jueguitos, hay algo en mi trabajo que estoy haciendo mal. Los propios tiempos no son casi nunca los de la audiencia, porque la audiencia no es una sola persona justamente. Entonces tiene que haber una especie de pacto, de pacto acordado. Uno tiene que saber que la persona que está del otro lado no tiene por qué manejar ni los tiempos ni la pasión de uno por un tema. Siempre pensar que es alguien que por ahí está manejando, se le sube un pasajero, se le baja un pasajero, estás en tu casa, estás cocinando, estás estudiando, pero hay otra cosa que está captando tu atención simultáneamente. Que coincidieron en decir que están expectantes ante el potencial cambio en Caracas. Mis columnas, all my columnas, pero especially esta. Presten atención porque dan guita. Ayer solo 62.000 espectadores y ya se acerca, ya pasó la barrera de los 800.000. Como mi teléfono. Yo lo uso para hablar por teléfono y sacar fotos nada más. Pero viste el icono ese que te digo. Hay dos dinámicas para salir al aire. Algunas son, la gran mayoría en vivo, cuando salgo ya sea en el estudio o desde un viaje. Otras veces cuando quedan contenidos grabados. Grabo lo del Bioshock Infinite. Y si querés grabo algo del tema de los anteojos. Jugar o bobinos. Dale. Le cuento a la gente como si fuera un pequeño monólogo. Ya esta vez no de 15 minutos, sino de dos. Mucho se habla del juego del año. Es un mote que nos encanta poner a los periodistas de tecnología y especialmente a los que hablan de videojuegos. ¿Qué pasó o qué está ocurriendo en el mundito este que los va a sorprender o que les va a aportar algo? Más detalles de uno de los productos más esperados y también que más interés despiertan para pensar cómo será el futuro hoy. Yo primero creo que hay que centrar el asunto en aquello que nos va a interesar a las personas que nos están escuchando y a nosotros mismos. Entretener, servir para algo, dar un servicio e informar deberían ser tres características que podría tener a consideración. Yo creo que hay que tener un cierto tono de remate como los humoristas. Entonces en ese sentido cuando uno cierra contundentemente algo es difícil que te repliquen y después la gente se queda pensando. Y si se queda pensando es el pensamiento de la gente, no el tuyo. Y eso está bien. Me parece que lo importante es poder intentar aportar algo. Aunque sea chiquito, aunque quede una palabra de 15 minutos de hablar y esa palabra sirva para algo, le saco una sonrisa a alguien o le dé un tema de conversación con los amigos, el trabajo del columnista puede estar. A la hora de tener que armar la columna, más allá de que no se respira puntualmente al ámbito del deporte, da un par de tips, un par de ideas que son fundamentales para entender cuál es la labor del columnista, por un lado, y para entender también cómo armar la columna, en base a qué armarla. Está bueno lo que dice María Donnell, que creo que Vivi seguramente va a estar de acuerdo en la cuestión de tenerlo escrito, la importancia que tiene el hecho de tenerlo escrito, más allá de que después no se lea de una cuestión textual, de que no sea todo leído, uno tiene que tener las ideas. Ya para ir cerrando la presentación, bueno, algunos consejos en líneas generales de lo que es el periodismo deportivo, tener conocimientos técnicos, bueno, de los reglamentos, de la disciplina, del deporte que uno está informando es fundamental, caso contrario, se complica hablar sobre esa temática, la necesidad de intentar ser dentro de lo posible lo más objetivo posible, más allá de que obviamente sabemos que la objetividad en sí no existe, sí podemos tener cierta tendencia a hacerlo, y eso refiere en remitirse a los hechos reales y concretos, para orientar también se puede apoyar en investigación, en documentación previa que hay de los hechos y que en el mundo del deporte abundan, la cuestión de investigación, de datos que pueden aportarnos a la hora de desarrollar un tema. Y bueno, por último, la cuestión de que, por un lado, mientras el público está en los estadios, aunque ahora en muchos lugares del mundo no está, el periodista deportivo está para trabajar, por lo tanto requiere una visión distinta, creo que la gran mayoría hemos estado en algún momento en una cancha, bueno, a la hora de estar como periodista es una historia completamente diferente. Y después, bueno, acá están las fuentes de las cuales se consultaron la información. Bien, esto tiene que ver con la estética de, o la presentación estética sonora del producto radial que van a generar. Yo les pido en el trabajo que generen una artística de radio. La artística de radio, que creo que algo vieron con Fabio el año pasado, pero de todas maneras es contenido de tercero, sucede que no lo vamos a poder trabajar con la profundidad que me gustaría, porque los tiempos no nos permiten hacer más de lo que estamos haciendo. Pero sí es importante que ustedes sepan qué es una artística de radio. La artística de radio, en realidad, es la síntesis sonora de los objetivos, los principios, la filosofía, si ustedes quieren que tiene esa propuesta radial. Por lo tanto, no es un tema menor. Es la manera en que yo me presento ante los oyentes y al mismo tiempo genero mi propia marca e identidad en relación al resto de los otros programas que tienen propuestas iguales, similares o próximas a las mías. Por eso se dice que la artística es un texto sonoro que expresa la perspectiva editorial o los rasgos singulares de la identidad de una radio o de un programa. Y al mismo tiempo, la forma en que se decide por en el juego un contenido a comunicar. Como decía, no es un tema menor, es un tema que debería considerarse al mismo tiempo que yo pienso qué contenidos voy a trabajar en mi programa, cómo se va a llamar mi programa, cuánto va a durar, qué gente lo va a integrar. Pero también tengo que pensar cómo, sonoramente, voy a hacerle entender al oyente que este es mi estilo de hacer mi propuesta con una personalidad determinada y con una línea editorial determinada. Bueno, lo voy a hacer a través de la artística de radio. La artística de radio cumple tres funciones que no son menores. Organiza el aire, es decir, le dice al oyente en qué momento hay una tanda, en qué momento hay un boletín, en qué momento hay una columna, en qué momento se está dando un ranking, por ejemplo. Identifica, me dice a mí como oyente qué estoy escuchando. Segmenta, porque divide en diferentes momentos, permite como para que el oyente sepa que ahora se está hablando de deportes, ahora se está hablando de espectáculos, ahora vino a la sección de humor. Todo eso lo hace la artística. Cumple una función orientadora, sonora, pero no cualquier tipo de sonoridad. Una sonoridad que da identidad al programa que la está utilizando. Hay tres tipos de artística de las que les voy a hablar. Si bien podríamos hablar de una cuarta, pero me interesa para el práctico que tienen que realizar estas tres. Las artísticas identitarias, es decir, que le dan identidad al programa, son aquellas que están vinculadas a la apertura y al cierre del programa. Esto tiene que quedarle claro. Las artísticas están todas grabadas. Son paquetes sonoros previamente grabados con una estética de locución y una estética de musicalización que tiene que ser coherente entre sí. No puedo usar un locutor para una cosa, otra locutora para otra cosa, una música para la apertura, otra música para el cierre. No. Tiene que tener una coherencia sonora. La persona, desde que comienza el programa hasta que cierra, tiene que saber que está escuchando el mismo programa. Entonces, lo que le da coherencia no es el contenido, aunque sí el tratamiento del contenido, sino también la artística. La identidad, la marca, la artística en la apertura y en el cierre, que como decía, siempre están grabados. La apertura suele a veces ser un jingle, como en Todo Pasa, que es todo un tema musical, o como él lo era en su momento en Cuales. Puede ser una voz de un locutor que presenta la propuesta del programa, que la puede presentar formalmente, la puede presentar informalmente, la puede presentar sarcásticamente. Eso va a depender del perfil del programa. Si es un programa de política serio, no voy a usar el humor en la apertura, porque va a dar la sensación de que el tratamiento es un tratamiento desenfadado de los hechos, y a lo mejor no es el propósito de mi programa. Entonces, ¿cómo hago mi apertura? Ahora, ya le digo al oyente de qué se trata el programa. ¿Qué locutor elijo? Si yo busco un locutor muy, así, muy al grave, muy formal, estoy diciendo que el programa es formal. Si busco a alguien más desenfadado, que invita, la escucha en un tono medio y con una velocidad más relajada, ya estoy diciendo que mi programa es más relajado. Entonces, no puedo elegir cualquier tipo de locutor para que me haga la apertura. No puedo elegir cualquier texto. Eso es una decisión de producción de un programa tan importante como la decisión de los contenidos que se van a desarrollar. Reitero, enfatizo. Y el cierre, que también puede estar grabado, hay programas que no tienen cierres grabados, pero pueden existir, guarda relación con ese texto de apertura, pero es un poco más corto y es un texto de despedida. La relación la va a tener con la voz que dio apertura el programa y la relación la va a tener también con la música que se utilizó al inicio de ese programa. También quiero hacer esta aclaración. Una apertura como un cierre pueden estar en seco. Seco se llama en radio cuando la voz sale sola, desprovista de cualquier tipo de cortina. Cuando la voz sale grabada sola, sin ningún tipo de cortina o tema musical de fondo, eso se llama un seco. Puedo usar un seco, pero en general las aperturas como los cierres tienen algún tipo de musicalización o algún tipo de efecto sonoro. Este efecto sonoro puede ser desde un ruido hasta algún tipo de acustización a la voz, como puede ser una cámara, un loop, un segundo plano. Es decir, algún recurso de esos muchos que dan los programas de audio para darle algún tipo de efecto a la voz que está diciendo algo. Bien, ¿se está entendiendo hasta acá? La apertura y el cierre. ¿Todo bien? Sí, profesor. Bueno, gracias por responder. El segundo elemento artístico no menor es la música que acompaña el contenido que yo expongo. No se puede pensar un programa sin pensar la música de ese programa. Sí, señores, no se puede. ¿Por qué? Porque la música tiene que ver con también mi bajada ideológica, mi manera de entender las cosas y hasta a veces las letras de esas canciones pueden reforzar una columna, pueden reforzar un editorial, pueden dar pie a un diálogo crítico, pueden dar pie a la presentación de un nuevo contenido. Entonces, dentro de la producción de un programa, la música también es importante. Por lo tanto, yo voy a pensar los temas musicales, pero también voy a pensar las cortinas, que no debería ser cualquier cortina. Debería haber una cortina que identifique la columna, debería haber una cortina que identifique al programa enteramente, debería haber, no sé, una cortina cuando se trata del humor. Es decir, la cortina, como decía antes, es artística más de lo que habíamos definido al principio, que organiza, se ancuerda, segmenta, distribuye el aire. Entonces, pensémosla, no como algo, y mándate algo, no le podemos decir al operador, mándate algo. No, nosotros ya tenemos que llevar armado en nuestra propia rutina los temas musicales que van a ser parte del contenido que se va a desarrollar ese día en mi programa. Y una específicamente organizativa y clave porque segmenta y distribuye los contenidos son los separadores y los copetes, que no son sinónimos porque cumplen diferentes funciones. Ustedes ya manejan en tercer año el concepto de copete, lo conocen de la gráfica. Y justamente en radio es lo mismo. El copete cumple esa función de copetear. Aparece dando pie a un determinado contenido. Es decir, locales, deportes, espectáculos. Eso es un copete. Porque dice que esto que viene ahora es esto. O cuando digo servicio informativo, informa, bueno, eso ya estoy diciendo cuál es el contenido que viene, es un copete. El separador es un recurso artístico que guarda alguna coherencia con el discurso del programa, con los objetivos del programa, con la idea del programa, que menciona algunas cosas o invita a la escucha, pero que me sirve a mí como un recurso para separar contenidos. Por ejemplo, terminó una columna de política densa y yo ahora quiero descomprimir el oído del oyente. Y empezar a relatar una anécdota de algo que pasó en un determinado evento deportivo son dos contenidos diferentes. ¿Qué hago para distanciarlos? Pongo un separador. ¿Qué puede decir el separador? Algo así como, todas las mañanas te acompañamos y te mantenemos con el pie cerca de la pelota. Qué sé yo, por decir algo. Pero puede ser una cosa así, con una musiquita de fondo, separo dos contenidos. Un contenido más denso de un contenido más light. O al revés, de un light a un más denso, o de un contenido... No necesariamente voy a usar un separador todo el tiempo. Perdón, un copete todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces lo que se va a desarrollar en mesa es un diálogo liviano, más pasatista, como para aflojar la escucha del oyente. Entonces, ¿cómo separo? No con copete, sino con separador. Esta es la diferencia entre estos dos tipos de formato. Bueno, y decirles, se me olvidaba esto compartir también, que mi sugerencia es siempre pensar en el formato reloj. El formato reloj es la mejor manera de organizar el aire. Yo tengo que pensar que el aire tiene una hora de transmisión y en esa hora tengo que poder distribuir contenidos. La forma clásica de distribución de contenidos es por bloques. Esos bloques tienen algún tipo de separación entre ellos y la separación puede ser una tanda comercial o puede ser, y lo que pasa habitualmente, el boletín informativo. Tenemos el boletín informativo a la hora y a la media hora y tenemos, en general, tres bloques comerciales. Es lo que habitualmente es la manera clásica como se distribuye la hora en una radio. Acá a la y cuarto, a la y media termina, escuchen, presten atención cuando escuchan radio, cuando a la media hora termina el boletín informativo se pega una tanda comercial. Lo mismo pasa a veces a la hora, depende de la duración del programa. Pero yo tengo que pensarlo así, en bloques. ¿Qué va a pasar en ese bloque entre un boletín y la tanda o entre la tanda y la próxima tanda? ¿Qué va a pasar en ese bloque? ¿Qué contenido voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué artística va a aparecer? Es un buen modo de manejar, empezar a administrar los tiempos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.